¡Excelentes noticias para México! No más intromisiones en nuestros recursos naturales. En la administración de Peña Nieto y el Borolas hubo la más alta y la más importante producción de petróleo en México jamás antes vista. ¿Qué pasó? La ambición, la corrupción y todo el saqueo que hicieron terminaron por esfumarla. Esta oportunidad extraordinaria mexicanos se desapareció gracias a estas ratas de alcantarilla y que ahora ya no saben ni a quién echarle la culpa por su tremenda intromisión. Y a causa de una reforma por allá del 2013 con el expresidente Peña Nieto. Cuando el sector petrolero estaba en tremendo y absoluto abandono y al intentar privatizar la empresa, esta perdió muchas capacidades y todo se resumió a que todo se contrataba. La venta del oro negro dejó tremendos y altísimos precios en ese periodo. Se sabe mexicanos que con ese dinero se pudo haber pagado la deuda que ocasionaron. Pero, ¿qué fue lo que hicieron? Despilfarros y una refinería prometida y que solo se resumió a una barda ahí abandonada. Que por cierto, costó millones de pesos. Quédate, yo soy Laura Moreno, comenzamos. Y para hacer un poquito de memoria, en el sexenio de Felipe Calderón se vio el mayor saqueo de petróleo. ¿Y por qué? Porque este dadivoso quiso beneficiar a empresas españolas, aún sabiendo que el patrimonio de México quedaría en completa quiebra. Y en el sexenio de Peña Nieto, esta acción se vio reflejada a pérdidas millonarias, lo que hacía desventajosa la posición de Pemex en ese periodo. Pérdidas y gastos innecesarios se tuvieron que hacer debido a pagos por servicios no efectuados, contratos por incumplimiento que obviamente hacían injustos para la empresa. Todo esto porque empresas extranjeras apoyaban las campañas de estos carroñeros prianistas. Asimismo, la mandataria en su conferencia matutina se encargó de recordarnos todo lo que estos vendepatrias le hicieron al recurso más valioso de la población mexicana. Ya no es el organismo productivo que querían privatizar y que vieron. A ver, ponen otra vez las gráficas de Luz Helena. Porque dicen, está muy endeudado Pemex. Pues sí, nada más que lo endeudaron en 10 años. En el periodo de Calderón y en el periodo de Peña. La reforma energética es como cuando llega Salinas y dice es que vamos a privatizar, vamos a sanear. Se privatizaron todas las empresas prácticamente del Estado, con excepción prácticamente de Pemex y CFI, los ferrocarriles que después Cedillo se encargó de privatizar. Y según estas eso iba a evitar deudas, a sanear las finanzas públicas y viene el 94. O sea, era falso todo el discurso porque finalmente acabó en una crisis ese sexenio o el principio del otro. Porque entre ellos se echan las responsabilidades de quién fue responsable, si el que salió o el que llegó. Pero al final, ese periodo neoliberal de venta de las empresas del pueblo de México, pues dónde quedó los recursos sanos y si al final en 94 hubo una crisis tremenda. Esos sexenios pasados se convirtieron en el periodo de la industria petrolera más endeudada del mundo. Es por eso que en el actual gobierno se siguen todos los principios de la cuarta transformación, anunciando que no habrá incremento en el precio de la gasolina. Así lo informó esta mañana Luz Helena González, la secretaria de Energía, señalando que se trabajará en la refinación de petróleo para lograr la autosuficiencia en gasolina y en diésel, aumentando así su capacidad de almacenamiento. Vamos a consolidar la refinación de petróleo para lograr la autosuficiencia nacional en gasolinas y diésel. Desarrollaremos un marco normativo para impulsar los biocombustibles y combustibles limpios. Aumentaremos la capacidad de almacenamiento de gasolinas, diésel y gas para fortalecer la seguridad energética nacional. Y apoyaremos a Pemex para que pueda aprovechar mejor sus recursos y mejorar su eficiencia operativa en beneficio de todas y todos. Para cuidar la economía familiar, no aumentará el precio de los energéticos en términos reales en los próximos seis años. Se mantendrá el control en el precio máximo del gas LP. El precio de las gasolinas y diésel no se incrementará por encima de la inflación. Y no habrá proyectos al margen de las comunidades indígenas y sin beneficios sociales. Vamos a verificar que exista un trabajo social con las comunidades y que se realicen consultas públicas para que los proyectos tengan beneficios sociales. Por último, fomentaremos proyectos mixtos sin perder la soberanía nacional en la producción de hidrocarburos, industria petroquímica, producción de fertilizantes, así como en proyectos de generación de nueva energía, como energía solar, eólica, geotermia, hidrógeno verde, entre otros. El propósito de estos saqueadores del país agotó completamente el recurso. Lo pudieron haber explotado de manera racional y todavía tendríamos petróleo, pero no. Fue tanta su ambición que intentaron o llevaron a sacar todo lo que más pudieran. Pero no se preocupen mexicanos que tenemos una presidenta que sabe hacer las cosas bien. Así mismo anunció este nuevo derecho petrolero para el bienestar, el cual consiste en fortalecer y darle prioridad al consumo nacional y sin incremento de precios, para que así sea principalmente beneficioso para los mexicanos. Un derecho que a la mala nos arrebataron todos estos corruptos prianís. Y la instrucción de la presidenta fue simplificar para hacer más sencilla la tributación y capturar las eficiencias productivas y operativas que pueda tener petróleos mexicanos y condensarla en un solo derecho. Para calcular y diseñar este nuevo derecho partimos de dejar las cosas como están. Digamos, toda nueva modificación de esquemas tributarios busca la neutralidad, busca que las cosas de un paso al otro sigan relativamente neutrales. En este caso tomamos la plataforma estimada para el 25, los precios estimados para el siguiente año fiscal y el tipo de cambio estimado en el presupuesto del siguiente año. Esto nos dio un monto de ingresos, el cual aplicando este nuevo diseño nos da una tasa para el derecho petrolero para el bienestar para el siguiente año de 30% y para la segunda región fiscal, el gas no asociado, tenemos una tasa de 11.63%. Los altos márgenes de ganancia que se tuvieron en esos sexenios pasados fueron completamente desaprovechados por la falta de rendición de cuentas y el despilfarro que hicieron estos compadres carroñeros y que desde el gobierno pasado se intenta recuperar. Asimismo, la mandataria junto con el director de Petróleos de México anunciaron el nuevo plan de austeridad de Pemex, en donde se busca que la empresa logre un ahorro de millones de pesos mediante la reducción de empresas filiales y así aumentar la productividad, asegurando tener una empresa más robusta y sustentable. Eso sí, sin perder la soberanía energética y sustentable. La austeridad republicana y la reintegración en una sola empresa. De entrada, nuestra meta es tener una reducción de los egresos de 50 mil millones de pesos mediante la compactación de los costos. Vamos a reducir los gastos que resultan redundantes, vamos a incrementar la productividad, vamos a reducir el número de filiales, que tenemos más de 40 filiales, para dejar solamente las estrictamente necesarias. Vamos a incrementar la eficiencia operativa para alcanzar, como siempre hemos deseado, tener una empresa en los primeros rangos internacionales, una empresa de entre las principales empresas del mundo. Vamos a reintegrar a Pemex en un solo Pemex, actualmente tiene subsidiarias, los vamos a juntar, los vamos a tener ahorros muy importantes con la fusión, y vamos a tener una empresa más ligera, una empresa más robusta, una empresa más resiliente, pero al mismo tiempo también más sustentable. Ahora sí se la pellizcaron, y así fue como arrasa Morena. Este es un claro ejemplo de saber hacer las cosas bien, y a pesar de una oposición política inconforme y que sigan poniendo tradas para cambiar el rumbo del país, en este gobierno morenista ya no se priorizarán decisiones que solo beneficien a ciertos grupos políticos, dejando de lado a los más desprotegidos, sino ahora para el bienestar del pueblo mexicano. Y es por eso que todos estos políticos siguen enojados y ardidos, porque la Cuarta Transformación gobierna para todos y no solo para unos cuantos. Así fue como la mandataria, quien encabezó esta cumbre de inversionistas y empresarios, aseguró que no se pretende tomar el control del Poder Judicial. Sin duda, con la mandataria al mando, se percibirá su profesionalismo, se garantizarán buenas relaciones comerciales internacionales y, sobre todo, una seguridad jurídica. Quédate, yo soy Laura Moreno, comenzamos. De lo que se perdieron los prianistas. Cabe destacar aquí que México es el más valioso y el mayor socio comercial. Y en esta cumbre con empresarios extranjeros se destacó que México se encuentra en un lugar súper privilegiado y así se aseguraron todas las inversiones extranjeras en el país. México es potencia mundial. Y con estas inversiones que van de la mano con reglas súper claras, se garantiza el mejor sexenio que pudo haber tenido México. En el caso de la reforma al Poder Judicial, lo que hemos dicho siempre, en cualquier foro, que es que la presidenta no quiere tener el control del Poder Judicial. Ese no es el objetivo de la reforma. Si ese hubiera sido el objetivo, hubiéramos hecho otra reforma. Una reforma como la del 94, por ejemplo, que sustituía a todos los ministros de la Suprema Corte y nombraba a Ponce Ministros o Ministras Nuevas. Y teniendo mayoría en la Cámara de Senadores, pues teníamos la certeza de quién queríamos que llegara. Entonces, el objetivo no es tener el control del Poder Judicial, es falso. Lo que queremos es un Poder Judicial libre de corrupción. Que dé certeza jurídica al ciudadano de a pie, a la persona de menos recursos económicos del país y también al inversionista. La presidenta Claudia Sheinbaum prometió que ninguna de las reformas constitucionales representa un problema o riesgo para las inversiones en México, ya que lo que se busca es limpiar todo este sistema de justicia corrupto. Mencionó también que principalmente se busca fortalecer el Estado de Derecho y así las inversiones extranjeras estarán seguras. Este número yo diría que sería el comienzo de muchas inversiones que van a llegar. México estamos ahorita en un lugar privilegiado. Nada más les doy un dato, la frontera norte del país, de ese tamaño nuestro tratado, la frontera norte del país son 1.200 millones de dólares diarios, lo que pasa en la frontera norte terrestre. Si sumamos la parte marítima y la parte aérea, se multiplica el número. Y siguiendo con las buenas noticias, la mandataria y todo su gobierno lograron inversiones extranjeras millonarias, que sin duda esto fortalecerá la economía mexicana, ya que empresarios extranjeros invertirán en todo el país. Ahora sí, ¿cómo les quedó el ojo? Y no que decían todos esos chayoteros y todos los de la oposición que México estaba siendo destruido y que nunca llegarían las inversiones al país. Claro que ninguna de estas reformas representa un problema para la inversión en México, todo lo contrario. Se va a fortalecer lo que llamamos el Estado de Derecho, se va a fortalecer el sistema eléctrico nacional y que mantengamos mesas de trabajo a través de la Secretaría de Economía, que estará convocando a la Secretaría de Energía, a las distintas secretarías que permitan, pues frente a cualquier duda, pues tener un trabajo de diálogo. Tenemos una presidenta con ganas de seguir haciendo las cosas bien, tomando el mando y poniendo siempre condiciones que garanticen el bienestar de México. Sin duda, tenemos una presidenta que es una persona totalmente preparada y sabe de la importancia de seguir manteniendo buenas relaciones comerciales, no como las cochinadas que hicieron sexenios pasados. Que los anuncios de inversión que hoy tuvimos rebasan los 20 mil millones de dólares. Los anuncios de inversión que hoy se hicieron en presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Uno de los más importantes lo hizo Sara, por eso va a tener uso de la palabra en un momento más. También estuvo Royal Caribbean, sobre una inversión muy grande que van a hacer en Majahual. Tuvieron una entrevista con la presidenta Sheinbaum también. Amazon, que tiene una inversión muy grande en México de más de 6 mil millones de dólares. Y otra inversión que hoy también nos ratificaron, que es en asociación con Pemex, que rebasa 10 mil 400 millones de dólares. Entonces fue un muy buen diálogo que también se traduce en inversiones. Royal Caribbean, que es el proyecto que mencionó la presidenta Sheinbaum, anunció 1 mil 500 millones de dólares en un proyecto muy interesante, que será el primer, digamos, el primer polo de desarrollo turístico organizado en función de la visita por mar y no por vía aérea u otras vías, que tiene una alta exigencia ambiental y de desarrollo de la comunidad. Amazon, para fortalecer su red en México y también su capacidad digital, comenta 6 mil millones de dólares, año entrante 2025-2026. Tuvimos, decía yo, muy buena asistencia, CEOs de los Estados Unidos y de México. En total tuvimos 240, como les dije. El diálogo fue muy productivo. La parte más importante, los mensajes de la presidenta Claudia Sheinbaum, con certeza, certidumbre, las inversiones en México están seguras y vamos a buscar que el comercio de nuestra región, que es el 30% del Producto Interno Bruto del mundo, siga creciendo. Se acabó. La presidenta pondrá mano dura. Ya están a punto de caer todos los que le han hecho daño a México. Claudio Sheinbaum entró a gobernar con todo y a defender a capa y espada a la república. La doctora dio a conocer las estrategias que se implementarán para frenar la brutalidad que hay en México en estos momentos, heredadas por partidos de oposición. Recordemos que durante el gobierno panista se incrementó la inseguridad. Sin duda alguna, en este gobierno rodarán capas, porque pondrán contra la pared a todos los que quieran hacerle daño a la ciudadanía. Sin duda alguna, tenemos la mejor presidenta ante adversidades, la cual ayudará a tener mayor justicia y mayor seguridad. No te vayas, que te traigo toda la información. Soy Jocelyn Guzmán y comenzamos. Producto México. La nueva comunicación. Ante la inseguridad que está viviendo México, especialmente en el norte, Claudia Sheinbaum ha analizado la situación y ha asegurado que defenderá a la ciudadanía, pero de una manera más inteligente, creando medidas de prevención y resolviendo los casos de manera más rápida, porque no quiere llegar a conflictos que lleguen a ser perjudiciales para los ciudadanos y que al contrario que el gobierno de Felipe Calderón, ella no declarará una guerra contra los grupos delictivos, pero que sí trabajará para que haya una extinción de estos. Lo primero que es muy importante es, no va a regresar la guerra contra el marco, de Calderón. No buscamos ejemplos extrajudiciales, que era lo que ocurría. Nosotros, ¿qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia. En esta estrategia de cuatro ejes. Atención a las causas, está aquí Estela. ¿Qué vamos a hacer adicional a lo que venía haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? En la Ciudad de México hicimos un programa que se llamó Barrio Adentro. ¿En qué consistía? Todas las secretarías del gobierno de la ciudad se sumaron para ir a tocar casa por casa en los polígonos de mayor índice delictivo. Parece que Marco Cortés no se cansa de hacer el ridículo porque ha salido a contradecir las estrategias propuestas y ha dicho que estaría mejor la seguridad en manos de los extranjeros. Pero acaso no se ha mordido la lengua sabiendo que durante el gobierno panista fue donde se inició e incentivó la inseguridad que hasta en estos momentos hay en México, ya que Felipe Calderón declaró la guerra a los grupos delictivos. Nosotros en Acción Nacional, Azucena, hemos planteado lo siguiente. Hoy México vive, tristemente, un permanente terror por parte de los grupos delictivos. Nosotros lo que hemos planteado es que se tipifique el delito del ná... ...para que pueda haber una coordinación mayor, un apoyo mayor a México por parte de otros países en el que se trata al crimen. Ante la situación de seguridad que está viviendo el país, es necesario fortalecer a los grupos de seguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que se trabajará en el Sistema Nacional de Inteligencia. Mexicanos estamos ante una mujer que es capaz de llevar a la República a la paz. Es por eso que el secretario de Seguridad ha mencionado que se capacitarán a estos grupos, tanto el Ejército como la Guardia Nacional. Al consolidar el Sistema Nacional de Inteligencia, contaremos con mejores capacidades de investigación para combatir mejor la delincuencia y el crimen. Este Sistema Nacional de Inteligencia permite que la inteligencia naval, la inteligencia militar, inteligencia financiera, se traduzca en productos que se puedan integrar de manera adecuada en las carpetas de investigación y traducirse, perdón, en productos operables. Incrementaremos las capacidades humanas y tecnológicas del Centro Nacional de Inteligencia para el desarrollo de protocolos de intercambio de información entre diversas instituciones de seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia. Considerando que existen diversas instituciones que generan inteligencia, tenemos que convertir ya la inteligencia existente que hay en el país en actos de investigación. Por otra parte, vamos a fortalecer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con la implementación de una Academia Nacional de Seguridad donde se homologuen los planes y programas de estudio, así como para la impartición de capacitaciones especializadas para las instituciones locales y federales. Mediante Secretariado, se establecerá un sistema de evaluación para las 32 policías estatales cuando sea requerido. Para poder implementar las acciones prioritarias, se desarrolla un modelo de atención integral a los delitos de alto impacto. Este modelo contempla acciones preventivas, coordinación institucional, acción oportuna de las fiscalías locales para la judicialización de objetivos, vinculación a proceso y mecanismos de control de actividades delincuenciales generadas desde el interior del sistema penitenciario. Mientras que unos se ponen en contra de las nuevas estrategias, otros las aplauden, asegurando que estas llevarán a fortalecer la seguridad en el país, porque es un camino que continuará del gobierno anterior. Arturo Saldívar ha confirmado que Sheinbaum ha propuesto estas estrategias para terminar con la vida que se está viviendo en el país y la ha felicitado por no olvidarse de la inteligencia y la investigación. Que si bien algunos los hemos escuchado, hoy tienen un cariz distinto. Primero, atender a las causas. La presidenta siempre ha dicho que eso es importante y entonces lo que se está diciendo con esto es que habrá programas para tratar el tejido social en ciertas regiones del país donde esto está generando un problema delictivo. En segundo lugar, se puso mucho énfasis en la Guardia Nacional. No solamente la construcción de la Guardia, la consolidación, que eso se hizo en el sexenio pasado, sino ahora aprovechar ese cuerpo que ha sido tan importante, ese cuerpo policiaco con disciplina militar que hoy está adscrito a la Secretaría de la Defensa y que se empieza a fortalecer sus capacidades de investigación, de primer respondiente, etc. Entonces, esto es algo, esto es diferente. Nunca habíamos tenido un cuerpo de seguridad como la Guardia Nacional en la historia de México. En tercer lugar, algo que normalmente también se había pasado de largo es el énfasis en la inteligencia y en la investigación. Es decir, se le van a dar atribuciones a la Secretaría. Noticia internacional. México se vuelve tendencia con este encuentro entre empresarios estadounidenses. La mandataria Claudia Sheinbaum, quien asistirá a esta cumbre, mencionó que se quiere transmitir toda la confianza a inversionistas y empresarios estadounidenses. Y tras algunas inquietudes que han puesto a temblar a muchos expertos, economistas y, por supuesto, a grandes empresarios, la mandataria aseguró que no tienen nada de qué preocuparse y que esta reforma no afectará las inversiones en el país y así seguir fortaleciendo sus lazos. Sin duda, este tratado con estas grandes naciones fortalecerá y dinamizará la economía mexicana con factores como la inversión, el comercio, cambio climático y el financiamiento para pequeñas y medianas empresas y entre otras muchas cosas. Quédate, yo soy Laura Moreno, comenzamos. Y después de su última declaración en contra de la reforma judicial, ante ciertos desacuerdos con el expresidente Andrés Manuel y ante una prensa un poco impertinente, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, llegó a Palacio Nacional en donde, junto con la presidenta Claudia Shemba, mantendrán esta reunión con empresarios mexicanos y estadounidenses. Estados Unidos necesita más a México que nosotros de ellos. ¿A la democracia en México por esta reforma? con el judicial. ¿Quién la ve mejor? Miren, la relación, como lo hablo con Francisco Cervantes y con el U.S. Chamber, es una relación de integración de América del Norte. Eso es el tema de hoy. Y la realidad es que vamos muy bien como los primeros socios del mundo y es una alegría para mí estar aquí con el equipo de la doctora Claudia Shemba. ¿Sigue preocupando la reforma judicial? Sigue adelante con todo. ¿Sigue preocupando la reforma, embajador? Más después, hago comentario. A la salida, ya con la salida. Muchas gracias, ya con la salida. Gracias. ¿Está contento de regresar, embajador? Es que no lo habíamos vivido. Yo he ido al palacio muchísimas veces. Es un lugar muy especial, muy espiritual. Es parte de la grandeza de México. Entonces, siempre he orgullo de venir para acá todo el tiempo y ha sido un lugar. ¿Tu opinión ya merece la pausa? ¿Cuánto tiempo tenías sin venir, embajador? Ya, ya suficiente. Después, hoy es el día del CEO, Dialogue, ¿no? Pero no está relacionado. No está relacionado. No está relacionado. Los compañeros que están trabajando en el país. ¿Se va a reunir con la presidencia? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Eso no pasa. La propia presidenta en su declaración mañanera mencionó que ningún empresario estadounidense ni ninguna empresa de cualquier otro país, ni siquiera los mexicanos, deben de temer ante esta reforma judicial, ya que lo que se busca es limpiar este sistema de justicia tan corrupto y se garantiza también el Estado de Derecho y las inversiones extranjeras en el país están 100% seguras. Lo que hemos estado planteando no tienen por qué preocuparse. El Poder Judicial hoy es un poder que incluso la propia ministra de la Suprema Corte, la ministra presidenta de la Corte ha dicho públicamente que tiene cerca de o más de 50% de nepotismo. Se han demostrado en distintas ocasiones la corrupción que hay en el Poder Judicial. Lo que estamos es reformando al Poder Judicial para mejorar el Estado de Derecho. Eso es lo que está haciendo México. Ningún empresario estadounidense, ninguna empresa de cualquier otro país ni mexicanos tienen por qué temer a la reforma judicial. Al contrario, lo que vamos a hacer es sanear el Poder Judicial y no digo nosotros como Ejecutivo sino el pueblo de México. Se va a sanear el Poder Judicial para fortalecer el Estado de Derecho. Y la que sigue con su circo y nada bueno aporta para México y que no tiene autoridad moral para dar su humilde opinión este personaje Lili Tellez cuestionando al nuevo canciller de México y por supuesto criticando el gobierno de la doctora Claudia Sheva. Esto ya es una burla para México. No es posible que esta señora siga legislando y haciendo el ridículo en cada intervención que hace. Nos preocupa también mucho si seguirá usted apoyando la errónea política de dar ayuda a criminales extranjeros en embajadas mexicanas como en el caso de Ecuador. ¿Debo decírselo que las embajadas mexicanas no deben ser refugio de delincuentes? Pensaría yo que no dado su trayectoria y dado que le dicen que es usted un hombre brillante. Otra vez no es lógica esa postura. Número cuatro ¿Seguirán financiando al dictador de Cuba disfrazado de apoyos médicos? si concluye por favor. Voy a finalizar. El doctor de la fuente decía que la neutralidad no es indiferencia. Lo que sí es yo se lo digo es complicidad de México con los gobiernos que han atendido contra los derechos humanos. Usted es una persona fundamental en el desarrollo de todas estas políticas exteriores equivocadas que han dejado en ridículo a México ante el mundo y por estas razones. Marcelo Ebrard mencionó que la reforma judicial no representa ningún riesgo para que México siga recibiendo inversiones y también mencionó que este es un mecanismo mediante el cual el pueblo de México podrá cambiar ese sistema jurídico que nunca ha priorizado la justicia. Mandarles por esta vía un saludo decirles que estamos en la mejor disposición de respaldar y apoyar las inversiones en nuestro país México como ustedes saben ya es el principal exportador de Estados Unidos y al mismo tiempo también ya pronto el principal importador de Estados Unidos nuestros flujos comerciales no tienen igual en la frontera con mayor tráfico de mercancías y de personas en el mundo y la integración entre las dos economías ha ido avanzando a paso acelerado esto va a continuar en los próximos años estructuralmente y nosotros vamos a facilitar que haya inversiones el respaldo del próximo gobierno somos un país que ve friendly la inversión que proviene de los Estados Unidos